¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a ver aquí este nuevo video en el canal más informativo de toda la plataforma de YouTube. Además de ser el canal más informativo, estás viendo ahora mismo en pantalla el canal más caliente de toda Latinoamérica. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno mi gente, la bichota Karol G sube a su cuenta de Instagram unas nuevas fotos. Mi gente, bien chulas. La bichota Karol G impacta a todos sus fanáticos con estas nuevas fotos que en realidad mi gente estuvieron bien chulas. Ahí mi gente, siéndoles sinceros. Me parece que la bichota Karol G se encuentra grabando un video de su nueva música porque está todo rosa y se aproxima ya el álbum de la bichota Karol G. Eso saldrá prontamente mi gente. Yo creo que ya ustedes vieron el preview de su nueva música que se llamará Mañana Será Bonito. Así también se llamará el álbum Mañana Será Bonito mi gente. Espero que les guste este video y que le den un buen like, que apoyen al canal suscribiéndose y activando la campanita. Mi gente, aquí les pido y nos vemos en un nuevo video mi gente. Mi gente, aquí les pido y nos vemos en un nuevo video.